Comentarles un poquito que ya llega 12, 13 de julio, como cada año se lleva a cabo la colecta anual de Cáritas. La misma se realiza en todo el país y, bueno, obvio, en nuestra localidad también. Bueno, ¿cómo va a ser la modalidad? ¿Cómo se va a estar desarrollando esta colecta? El año pasado hubo urnas en comercios. ¿Cómo va a ser en esta oportunidad? Bueno, te cuento que quién hubiera pensado que seguiríamos con esta pandemia, ¿no? Yo, tal cual. Yo, que nadie se lo imaginaba. No, no. Y, bueno, este año otra vez con una modalidad distinta. ¿Qué pasa? A nivel nacional la colecta se va a realizar en forma virtual. Pero, bueno, dieron la libertad a que cada comunidad vaya organizándose de acuerdo a las restricciones que rigen en cada lugar. Entonces, nosotros este año vamos a llevar a cabo la colecta anual de Cáritas, repartiendo nuevamente urnas en los comercios. Estas urnas van a estar con la cartelería apropiada para que la gente pueda hacer su donación. Y también vamos a habilitar las cuentas de Cáritas San Carlos en las mutuales locales de Central y Argentina. Es otra opción para donar para aquellos que manejan un poco todo lo que es transferencias bancarias o, bueno, o trabajan con las mutuales. La opción de los comercios se va a extender desde el 12, 13 de junio y hasta el 20 de julio para darles a todos la posibilidad de que seguramente, mientras van a hacer un mandado, bueno, cuidándose un poco y asistiendo a los comercios a los cuales se puede asistir, puedan hacer su colaboración también en estas urnas. Bueno, es una colecta que se va a estar desarrollando por más de un mes de manera virtual, pero también de manera presencial para aquellos que quieran acudir a depositar su sobre en los comercios. Sí, las urnas van a estar en los comercios sancarlinos, como el año pasado, y también va a haber una urna en la Secretaría Parroquial para aquellos que, pues, otra opción, acercarse hasta la parroquia. Sabemos que hay mucha gente que se acerca en los horarios permitidos a llevar ropa y donaciones de alimentos, pero bueno, también entonces vamos a dejar una urna. En este caso, la colecta es económica. ¿Por qué? En dinero. Porque Caritas no solo se encarga de asistir en forma material a las familias, sino que hace un abordaje integral de muchas situaciones y también colabora con procesos educativos, por ejemplo, o integrales a nivel de comunidad. Entonces, bueno, esta colecta se divide el dinero recaudado. Una parte va para Caritas Nacional, una parte a Caritas de la provincia, y la otra parte queda en Caritas San Carlos. El lema de este año es muy significativo y dice, donde falte casi todo, perdón, que no falte la esperanza. Y yo creo que es un poco lo que caracteriza a la comunidad, ¿no? La necesidad de estar esperanzados y de trabajar por un cambio en este país, que creo que todos deseamos, pero bueno, se va a lograr siempre y cuando comprometamos a toda la comunidad en la solidaridad y en la colaboración del crecimiento de aquellos hermanos más necesitados. Sí, un poco también caracteriza la situación, ¿no?, que se está transitando actualmente cuando hablamos de la pandemia, este lema. Sí, este año, yo creo, el año pasado era tu generosidad, aumenta la esperanza, pero bueno, hay que fortalecer esta esperanza y este compromiso de trabajo. Y esta pandemia no dejó solo expuestos o vulnerables a los más necesitados, yo creo que nos dejó expuestos a todos. Entonces, bueno, hay que trabajar en esta esperanza y en esta solidaridad y en trabajar en forma mancomunada para que todos salgan adelante. Claudia, quería consultarte también acerca del funcionamiento de Cáritas. Sabemos que aún continúan dando ayuda a los más necesitados, por más que la atención personalmente no esté dándose. Sí, tenemos que aclarar que por las restricciones establecidas, la asistencia presencial no se lleva a cabo o se lleva a cabo en una forma limitada para asistir a aquellas familias que se comunican con los representantes de Cáritas y tienen una urgencia. Cáritas nunca deja de funcionar, se atienden a todas las urgencias, pero la comunidad necesita saber que tenemos una forma de trabajo, en la cual hay un asistente social que se encarga de asistir junto a todos los colaboradores de Cáritas, a las familias que lo necesiten. Pero esa ayuda no queda solo ahí, sino que se prolonga en el tiempo, se hace un seguimiento, se analiza la situación de la familia, se hace un abordaje integral de estas necesidades. No es solamente se le entrega un alimento y ya está. Porque nosotros estamos convencidos de la necesidad de un acompañamiento permanente, de educación y de otro tipo de asistencia, brindándole a las familias herramientas para que puedan salir adelante. Ustedes saben que tenemos los talleres en casa de tía Margarita, que bueno, este año todavía no pudimos empezar por toda la situación conocida por todos. Pero bueno, siempre se asiste a las familias, pero se las ayuda en forma integral, no solamente en una asistencia material. Cáritas siempre tiene las puertas abiertas para aquellos que lo necesitan. Por eso es importante destacar y rescatar el compromiso de todos los colaboradores, el compromiso de la gente que dona, de los padrinos. Y es importante para aquellas familias que realmente necesiten la ayuda, que sea de buena fe, todo claro, todo preciso, porque llevamos anotados registros de todo. ¿Por qué? Porque no es darles la mano en un momento y soltarlas. Es seguir sosteniéndolas mientras esta familia necesite la ayuda. Realmente es muy noble la tarea que realiza toda la gente, todos ustedes, todos aquellos colaboradores y todos quienes desde afuera también colaboran y continúan brindando un granito de arena para ayudar a quienes más lo necesitan. Así que bueno, les agradecemos mucho esta comunicación y repetimos entonces la fecha de la colecta. ¿Cuándo comienza y cómo se estará llevando adelante? Bien, el 12 y 13 de junio se van a repartir las urnas y se van a habilitar las cuentas en las mutuales locales y una urna en la Secretaría Parroquial para que la gente que quiere colaborar comience a hacerlo y el periodo y el periodo se va a extender hasta el 20 de julio aproximadamente. Así que bueno, vamos a tener tiempo para colaborar y yo invito a la comunidad San Carlina, que siempre, siempre es muy solidaria y eso hay que destacarlo, colaborar con el hermano que lo necesita, ser más empáticos que nunca, poder ponernos en el lugar del otro sin juzgar y bueno, acompañarnos y sostenernos entre todos y fortalecer un poco esto, ¿no?, de donde falte casi todo, que no falte la esperanza.